Música Venimos a hacer una invitación para este día, para el día sábado 16 y domingo 17 en el Polideportivo de Gonge, en donde realizamos el primer certamen que se llama Raíces de Tradiciones. Es un certamen competitivo y no competitivo. Ya tenemos confirmadas academias de Malargue, Guaymallén, Luján de Cuyo y de San Luis y General Alvear. El certamen se realiza a partir de la hora 16, el día sábado, en donde habrá una reunión de delegados que son los profesores de cada academia. Para eso, si hay gente que se quiera arrimar, las academias o particulares que quieran participar también, también se pueden arrimar la gente esa. Esta academia, bueno, les cuento, esta academia se formó en el 2003, se ha formado esta academia, en Salto de las Rosas. A este, con profesores, tenemos profesores a Yelen Montiel y Deli Villarroel. Son los profesores que ahora acompañan a la academia. Han pasado varios profesores, pero bueno, son los profesores que tenemos. En el certamen este vamos a tener jurados de renombre. Tenemos al profesor campeón de Malambo, Goti Quiroga de Mendoza, que es de Mendoza, y la señora profesora Belén de Córdoba. Viene la señora esa, viene de Córdoba. Son cinco categorías, tenemos en infantiles, juveniles, adultos, mayores y una única. Son parejas y conjuntos. Se baila folclore tradicional y estilizado. También hay Malambo, va a ser también Malambo. Se cobra una entrada de 50 pesos. Habrá servicio de cantina también. Y también se le hará a la academia que quiera su vianda, también le hacemos la vianda. Va a haber arroz con pollo, que por si alguno se quiere comunicar de las academias, o ese mismo día se comunica, un arroz con pollo que va a valer 50 pesos la vianda, o ravioles, que normalmente es lo que comen los deportistas o los bailarines, 80 pesos la vianda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!